Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me amantaba a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha llamada. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, un nuevo juguete contento querido. Oh, puedo gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me amantaba a ser destinado no más para mí. ¡Hermoso cariño! Hermoso cariño, ya estoy como niño, un nuevo juguete contento querido. Oh, puedo gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me amantaba no más para mí. Hermoso cariño, ya estoy como niño, un nuevo juguete contento querido. Hermoso cariño, ya estoy como niño, un nuevo juguete contento querido.